Buenas cancioncitas de amor Estás bailando y cantando en Sabor con la Pop Este año, este mes y todos los días Escuchas la Pop 98.9 Diviértete viendo lo mejor de TikTok Con tu plan pospago 360 de Claro Llévate un Samsung Galaxy A04S incluido en plan 27 dólares O un Xiaomi Redmi Note 11 incluido en plan 32 dólares Con más gigas, TikTok, YouTube y redes sociales ilimitadas Para que no te pierdas tu contenido favorito Adquiérelos en Tiendas Claro ¡Claro que sí! Ver condiciones en claro.com.sb No te pierdas tus videos favoritos de perritos Con tu plan pospago 360 de Claro Llévate un smartphone Xiaomi Redmi Note 11 Incluido en plan 32 dólares Ahora con TikTok y YouTube Adquiérelos en Tiendas Claro ¡Claro que sí! ¡Ya abrimos! Nueva sucursal Alameda Juan Pablo II Impresa repuestos ¡Muévete seguro! El suero de la vida se llama Aurealdex Esterilizado en autoclave No contiene preservantes Recomendado para la deshidratación por fiebre, calor o deportes Laboratorio Solaris Calidad Mundial El suero de la vida se llama Aurealdex En tu super si te apoyamos Por eso bajamos los precios a más de 500 productos Para que tu presupuesto te alcance más Salchicha de pollo picante Franks 400 gramos Nuevo precio 1.70 Tupac arroz precocido Omoa 315 gramos Nuevo precio 99 centavos Gaseosa Pepsi 1 litro Nuevo precio 2 por 95 centavos Cereal Kellogg's Choco Crispies Bolsa 300 gramos Nuevo precio 2.80 Busca los productos identificados con precios selectos En tu super selectos favorito Super selectos Tu super Neovacina en crema Desinfecta y cicatriza en un dos por tres Laboratorios Solares, Calidad Mundial No hay día que salga el sol Sin que muestre tu sonrisa Eres gente de mi tierra Agradable como brisa Al trabajo le echas ganas Sales bien tempranito Inicias la jornada Aunque sea de verdad Nos abres el corazón Como la puerta de tu casa La lealtad que nos ofreces Es cariño que traspasan Por ser valiente, incansable Y solidario como hermano En las buenas y en las malas Siempre te damos la mano Salvadoreño Tú nos importas Eres nuestro orgullo Tú nos importas Sistema Fede Crédito Queremos darte una mano Nadie puede negar que los salvadoreños somos luchadores Incansables y emprendedores Eso nos caracteriza Por eso me identifico con esta canción Y la campaña del sistema Fede Crédito Salvadoreño Tú nos importas Aquí está la música que te gusta La pop 98.9 Esto es Sabor con la pop 98.9 Seguimos con sabor con la pop Ya a las 11.6 minutos Veamos que dice por acá Eh Rob Aboneño Aboneño